Yo te la mato, espérate, para que me de 5 pesos. Dame 5 pesos. Saludos señores, le habla Wellington Ulerio. En el día de hoy vamos a hacer un experimento social donde vamos a determinar cuánto gana un indigente. Recuerden que un indigente puede ser por causa natural y a veces pueden disfrazarse y hacer creer que son inválidos o que tienen alguna carencia para así poder estafar y pedir al público para vivir de ello. En esta ocasión nos vamos a disfrazar de loco y vamos a salir a las calles a ver cómo reacciona el público y ver si nos pueden aportar y regalarle dinero. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que recolectemos? Lo verás al final del video. Para la caracterización de este personaje que vamos a realizar vamos a llamar a Giro Makeup, uno de los más destacados maquillistas, caracterizadores, bueno, en fin, artista en general, para que no haga algo con el personaje. Así que, ¡vamos allá! ¡Hola, gente! ¿Y dónde está Wellington? Bueno, señores, llegué aquí al estudio de Wellington porque él tiene un reto y lo voy a caracterizar en un personaje, señores, porque él va para la calle a pedir y me llamó a mí y yo le hice su coro. Vean el proceso. ¡Suscríbete! 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 ¡Dame algo ahí! ¡Dame algo ahí! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Dame, cinco pesos! ¡Dame algo! ¡Lo que sea! Cinco pesos. Tan pronto inicia la jornada, le pregunto a un vendedor cuáles son los obstáculos que se pueden presentar a la hora de pedir o vender en esta zona. Después de darme los trucos para pedir en la zona, este me da unas cuantas monedas. ¿En serio? ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Lo que sea! ¡No, yo no quiero agua! ¡Yo quiero cuarto! ¡No quiero agua! ¡Fue para ti que yo te lo di! ¡Ah, pues yo te lo di a la mitad! ¡Gracias! ¡Yo te lo di a ti! ¡No, pues yo te lo di a ti! ¡Yo era para los dos! ¡Ah, pues nada! ¡Mejor cálmelo aquí! ¡Porque no hay nada nomás! Cuando pique algo me da algo, igual está aquí. Rito, dame algo. Algo, lo que sea. Doña, dame algo. Tíremelo si te quiere. ¿Me vas a dar algo, doña? ¿Usted me lo tira? ¿Qué tigre? ¿Que sacan a quién? ¡No! ¡Que tampoco está aquí en la bomba! ¡Ah! ¡Ey! Tú eres de los míos, ¿tú sabías? ¡Eh! Tú eres de los míos. ¡Bien! ¡Bien! ¡No, en serio! ¡Me va a dar algo! ¿Cómo que no? Tú verás que ella me va a dar algo. Tú te vas a dar algo. Pero yo, yo, yo doy. Yo doy también. ¿No va a dar nada? No va a dar nada. Cinco, chupé. Usted no sabe aquí, pero yo te moví encima y no caigo nada. 5 pesos Dame algo ahí Gracias, chúfero Gracias, a ver Ni para comer Por eso, que estoy pidiendo para comer Pero que ni yo pagar ni para Cómprame una vaina de esa Yo loco para comerme un plato de arroz No tengo ni 5 Lo que sea 5 pesos Sí Gracias, mira, a ver Eso es, es un chin, no más 5 pesos Hermano, por ahí no tengo Por ahí no tengo Por ahí no tengo No tengo Pues dale algo, venga Diablo, loco, tú hiciste caño, man 5 pesos 10, 20, 15, 30 Dame algo Lo que sea Usted tiene de hoy Transcurrida ya la primera hora Me detuve a contar el dinero que tenía hasta ese momento A un total de 120 pesos Al trasladarme a una parada de bus De repente aparece una patrulla de policía Y pensé que me iban a detener Lo que se me ocurrió fue pedirles también Dame 5 pesos 5 Comando, yo ayudo mucho a los comandos también Yo te ayudo para que me de 5 pesos Dale, dale, dale Dale para atrás Ya, dale para adelante ahora Y démele 5 pesos Ni loco, mando, dan nada Ey Ey Wow Es 5 Yo te la mato Espérate para que me de 5 pesos Dame 5 pesos Está bien, lo que sea Yo cojo Ven, que la gente está viendo Para que vean que tú das Si tú me das, los otros me van a dar Gracias Gracias En este experimento Pude ver la cruda realidad De las personas que piden en las calles Nos encontramos con personas como esta Que le digo Señora, regáleme algo Y lo que hace es que acelere el vehículo Ignorándome por completo Otras personas lo hacen de peor manera Te dicen palabras groseras Las cuales hemos omitido en este video Gracias, mira Regáleme, regáleme 25 pesos Ahí Regáleme 25 pesos ¿Qué es aquí? No, yo te lo pago ¿Qué es lo que sea? ¿Tú estás vendiendo? ¿Tú tienes? ¿Tú vas a pedir? ¿Tú tienes lo que tienes? Tienes medio 5 ¿Cuánto tiene? Dale 5 más Deme 5 nomás, amigo Bueno, gracias Mira Mira Tú me diste 5 por el, pero tú me vas a dar 5 nomás ¿Y qué quieres que, si no tengo? ¿Que los pinte? ¡Pinte! 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 ¡No, bebé! No he comido nada, dame 5 pesos Dame algo, lo que sea No he comido nada, mi amor Dame algo, lo que sea, ven Doña, dame algo Ustedes, nadie me ha dado nada hoy Morena Para jugar usted tenía, pero no para dar Tijita de agua y el don Págaselo tú mismo, ven Esta joven, al ver que yo estaba pidiendo para una botella de agua y nadie me la daba Se dignó a regalarme no solamente el agua, sino también unos cuantos guineos Gracias Hay personas que se merecen el agradecimiento y el respeto de todos Y esta es una de ellas Mentirosa Gracias Gracias Para comprar un guineo, que ya me vendió un café Lo que sea, dame Del cielo que hay un clavel Y no sé esos ojos No me lo sé, más de ahí dos, llame 5 pesos Dale algo a Rambo Yo te protejo, yo soy Rambo Dame 5 pesos, dame Y tú tienes algo Dame algo, yo te ayudo a que se la funde, para aquel lado Usted no tiene 10 pesos ahí No, no está vendiendo nada Dame 5 tú Sí, estaba conmigo aquí Oye, pero usted tiene ahí ¿Dónde está? Yo lo oí en la bolsilla Yo la llave La llave La llave Después de pedir por una hora sin recibir nada Cambié de lugar Me dirigí hacia el frente de una tienda por departamentos de la ciudad de Santiago Allí me encontré con un novidente real Eso me dio mucha tristeza Porque ya sabía lo que ellos tienen que aguantar en las calles Chófer Chófer Dame algo, chófer Cualquier cosa, dame 5, ven Dame un limón, yo me lo llevo Yo he hecho la salami en la nube 1, 1, 1 Gracias Ella me dio un limón Doña, dame algo, yo la cuido Es lo que quieras yo Porque tú me vienes Para conseguir Compre limón Yo tengo el carnet Yo tengo permiso Aquí Aquí Mirón Lo que sea, deme Lo que sea Tú sí me vas a dar Hace rato que tú estabas Dame algo Lo que sea 10 pesos ¿De verdad? Tú lo cambiaste ahora mismo Cuando te tengas algo Dame algo 10 pesos 20 Ey, vieja, dame 5 pesos Dale 5 pesos a Rambo Doña 5 pesos Pou, pou 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 Esa es el primo mía Es aquí, va Y es el primo mía Esta, sin duda alguna Es la parte Que más me gustó De este experimento El dinero Que pudimos recolectar En 3 horas Se los dimos Al no vidente Unos 300 pesos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 80 Este no era el final que queríamos para este video Pero resultó mejor de lo que esperábamos No todas las personas que piden limosnas en la calle son estafadores Analízalos bien y si puedes colaborar, hazlo Hay más felicidad en dar que en recibir